Sí, porque la verdad que los dos equipos propusieron, tanto Metapan como FAS, un equipo de Metapan que en el torneo regular siempre se mantuvo como primero, termina primero también en el torneo y bueno, se queda con el título. Un equipo de Metapan que, fíjense ustedes, que me decía el Cerco Rodrigo ya antes de la final, hay siete jugadores elegibles de la reserva que podrían llegar a primera división. Y hay que aclararlo y no voy a cansar de decirlo, son dos equipos que tienen trabajo con divisiones menores, no es producto de la casualidad, no es un grupo de jugadores que recogieron por aquí, por allá y lo juntaron para llegar a la categoría de reserva. El primero del partido, minuto 12, Marvin Figueroa adelantaba al cuadro calero con este bonito disparo, mira cómo le pega, pierna derecha y la pone ya sobre el sector de la derecha. Pero inmediatamente se venía la respuesta del cuadro santaneco del club deportivo FAS, Jaisel Suárez, anotaba prácticamente minuto y medio después anotaba el empate. Cuidado con este Marvin Figueroa porque fue precisamente el que le dio la clasificación a la final a Isidro Metapan, venciendo en las semifinales a Universidad de El Salvador, marcó, fue el goleador de esa serie, habrá que tenerlo en cuenta. Y como un partido cerrado con oportunidades para los dos equipos que no lograron definir en los 90 minutos, se tendría que ir hasta los pedales para marcar esa diferencia. Tarjeta María, ya cuando el partido estaba a punto de finalizar, se iba a ganar la segunda Tarjeta María, se iba a quedar con uno menos el cuadro calero por esa fuerte entrada. La árbitro Sandra Benítez no dudaba en ningún momento de dejar con uno menos al cuadro cementero. Ahí estaba el técnico de FAS, William Osorio, y por el otro lado Carlos Martínez, técnico del conjunto Isidro Metapan. El partido que también se iba a tiempo extra, luego a la tanda de penales, y iba a ser FAS, el que arrancaba precisamente con este disparo. Y errando, y errando. Claro, y era el que había marcado el gol del empate, Jacielo Suárez. Era el primero en fallar para el cuadro santaneco. De hecho iba a ser el único. Después marcarían por el cuadro calero Jaime Ortiz, Iván Barahona, Samuel Maldonado, Eden Nilsson González y Ludwin Zavala. Para el cuadro santaneco marcaría Oscar Argueta, Melvin González, Carlos García y Kevin Barrientos. El larguero de esa portería norte del Monumental fue el gran protagonista, porque como tú decías, Isidro Metapan no iba a errar ninguno, y iba a terminar ganando por 5 a 4. Ese disparo sobre el poste superior es lo que marcaba la historia para el bicampeonato, también en la categoría de reservas para el cuadro de Isidro Metapan. Así se va una nueva temporada, entonces, para este equipo calero, levantando el bicampeonato también en categoría de reservas, momento del festejo. Y ahí está, ¿no? 5 a 4 en la tanda de penales, 1 a 1 en el tiempo regular. Bien el por Isidro Metapan, bien por todo el trabajo que está relacionando este equipo del occidente del país. Bueno, todo el equipo humano, técnico, instalado desde muy temprano en este domingo que marca la...